Mix Morning Flow. ¿Por qué voy a hablar con el bate? ¿Por qué me desbaraste? Mano, tú tienes que dejar de verdad de cantar esa vaina aquí. Porque tú estás hablando del padre y mi cerebro, como en la misma tonalidad que le diste a la voz. Eso fue lo que yo pensé. Se falta sexo en esta cabina. Claro, yo sé. Se falta sexo. ¿A ti te falta? Sexo en esta cabina. ¿A ti te falta sexo? El ladrón juzga por su condición, dicen por ahí. Muchachos vamos a hablar de Residente. Pero dime, ¿te falta sexo? ¿Por qué está hablando de sexo? Mira, el rapero. Porque a mí sí. ¿A ti te falta? Señores, los trapitos no se lo tiran al sol así, al aire. Pero bueno. Acuérdate que teníamos un mes que no nos veníamos. Bueno, el puertorriqueño, señores, Residente, sorprendió a sus seguidores con un adelanto de su próxima tiradera. Hizo un video bien chulo. Lo estábamos viendo hace algunos minutos. Ayer tú estabas viendo la parte donde conversa con el padre. Sí. Y le dice, padre, no me resistí, vamos a darle. Y el padre como que no estoy entendiendo, hijo. ¿Por qué hablas así? Sí, sí, a mí me encantó. Una tiradera. Ah, ok, la tiradera. No tiradera. No tiradera de tirar. No tiradera. Y entonces por ahí se va el asunto. Me pareció una buena estrategia. Ahora bien, ¿qué traerá Residente nuevo? Porque... Hay que ver. Yo no sé. ¿Usted es un fanático de Residente? A mí me encanta Residente. A mí me gusta Residente. Sí, a mí me encanta su música y la conceptualización de todo lo que hace. Esa expectativa a mí me pareció genial, realmente. Yo creo que de la gente del mundo urbano, una de las personas que utiliza el arte a su favor es Geno. Sí, definitivamente. Hay algo que me causa mucha curiosidad de esta expectativa que él lanzó, es ¿a quién sería esta expectativa? Porque dentro de la conversación que él tiene con el sacerdote, en un momento el sacerdote le pregunta, ¿pero una tiradera a quién o por qué? Y él le dice, no, lo que pasa es que ellos empezaron. Entonces, yo tratando como de rememorar, como que no recuerdo haber escuchado... Que alguien le haya tirado... Que alguien le haya tirado recientemente a él y que él no le haya respondido. Porque si no estoy recordando mal, la última tiradera que él tuvo fue el año... En el 2021, creo que fue, cuando tuvo el tema con J Balvin, fue. Él tuvo tema con J Balvin, sí. Él tuvo tema con J Balvin en el 2021, pero en el 2022 también le lanzó algo con Cosculluela. Entonces, ahí creo que está el punto de partida de esto. Porque él dice, no me respondieron. Y entonces, yo recuerdo que Cosculluela lanzó, él también le volvió a lanzar. Ajá, ajá. Y como que... Yo Cosculluela como... No aguanten eso. Esa vaina. Prendiendo tiempo en esta vaina. Sí. La pilla todo, lo tengo gastado. Sí, que tú sabes que para un artista urbano del calibre de Residente, yo entiendo que el que no le responda en una tiradera es como una baja a su orgullo. Por ahí va el asunto. Es como que un golpe al ego, porque hay veces que eso se puede ver, así mismo como tú lo pusiste, como que en este caso Cosculluela, escuchó la tiradera de él y dijo, ay, hombre, no voy a perder mi tiempo respondiéndole. Entonces, eso es como que un golpe al ego. Mira, durante la promoción, estaba viendo aquí que Residente, no se especifica a quién será la tiradera, únicamente a Cosculluela, ya que podría ser un tema donde suelte indirectas contra varios exponentes del género urbano. Más o menos es lo que se está hablando. Sí, a la gente que nos acaba de sintonizar, hablamos de un anuncio que hizo justamente redes sociales, Residente Calle 13, mátalos a todos. Yeah. El nombre de la nueva tiradera de Residente con la que el señor indiscutiblemente ha puesto a temblar el género urbano. Y es que el puertorriqueño sorprendió a sus seguidores y adelantó la nueva batalla lirical que lanza al mundo del entretenimiento. Y es que lo vimos junto al actor y director español, Javier Cámara, en este preview de lo que sería esa tiradera. Sí. Yo lo que sí te puedo decir es que van a rodar cabezas. Porque cuando Residente tira, él siempre viene como con rabia. Es como que él tiene una temporada de mercurio retrogado y él lo mantiene ahí guardado. Entonces, cuando él sale, como que me llevo lo que hay. Sale con el sable. Sí, sí, sí. Yo siento que él es muy resentido. En parte. Resentido. ¿Tú crees? Sí, y entonces él se cae y se guarda. Yo sé que la gente cuando es calladita, es calladita, es calladita. Él es calladito. Y cuando lanzan, lanzan con aquella maldad. Sí. Es como cuando tú tienes un problema con tu esposa y tu esposa te calla, es calladito. Pero de repente hay un momento donde tú la cagas bien cagada y viene tu esposa y te saca todo lo que tenía guardado por ahí. Así es residente. Tú sabes que más que resentido, yo lo que siento es que él es muy intelectual. Intelectual. Si tú te fijas, cuando Residente saca un tema, ya sea tiradera, ya sea un tema X, son letras muy inteligentes, son letras muy pensadas. Que él logra algo que para mí es admirable, él logra con palabras simples, con palabras cotidianas y convencionales. Crear ideas intelectuales, crear ideas que tú las escuchas y tú tienes como que detenerte un poquito, como analizar. Él te funda en buen dominicano. Exactamente, entonces yo creo que él se toma su tiempo en el momento de la tiradera, precisamente para cuando él arremeta, sea algo pesado. Pero pasa algo con él, cuando él escribe es como con alevosía. Es como que me leí las 48 leyes del poder. Me leí, o sea, es como que me leí. Él se instruye primero. El tipo, es lo que te digo, siempre sale a matar. Y yo sé que los fanáticos de las tiraderas, aquellos que son amantes al buen rap y a ese tipo de canciones y a esa línea musical y lirical de un cancerbero del mismo Residente, va a esperar y va a disfrutar este lanzamiento de Mátalos a Todos, que es la nueva tiradera que promete René Residente X de Calle 13. Yo te voy a decir algo, lo que sí quiero que, dos cosas, no te metas con Jake Balm, por favor. Deja Jake Balm y tranquilo. Él está tranquilo en su equina, él no está metiéndose con nadie. No nombres a Rubén Blay que es tu amigo, ya, ya la gente sabe que es tu amigo. Es porque tú la tiras, Rubén Blay es mi amigo, lo conocimos y es mi pana, porque yo soy igual que ya. Y tú mismo allá en la perla. Ya sabemos que Rubén Blay es tu amigo, ya para mí. Maneja tu envidia, Cris, eso eres tú, porque no eres amigo. Descansa, descansa, descansa. Sí, pero en el caso de... Descansa. Güey, ya güey, descansa. Pero en el caso del... Cris, dejarlo fronteando. ¿Cuál es tu amigo más famoso, me entiendes? Iván Cave, que te pasa. Que la otra vez que era yo, entonces si yo soy tu amiga más famosa, entonces yo entiendo tu resentimiento. Iván Cave. Tú sabes. Eso es, maneja tu envidia, mi amor. Sí, deja tu envidia. Miren, vamos a hablar de otras informaciones. Cuente todo. Estamos a ley de días de la celebración de premios Juventud. Y es que Puerto Rico es en el escenario para celebrar la fiesta más juvenil y eléctrica de la música latina. ¿Vas en Puerto Rico? Vas en Puerto Rico. ¿O siempre es en Puerto Rico? No, va a ser en Puerto Rico en esta ocasión. Y hemos visto que la República Dominicana tendrá digna representación. Lo primero es que habrá un musical de merengue, donde hay grandes figuras del merengue como Toño Rosario, Hermanos Rosario y otras grandes figuras de la industria merenguera en la República Dominicana. También hemos visto hombres como un Pavel Núñez y otras grandes estrellas que estarán en buen dominicano haciendo sentir la bandera tricolor en esta celebración de premios Juventud. ¿Qué pasa con esto? ¿Quién no puede faltar? A ver, pregunto. Si vamos a hablar de viralidad, ¿quién no puede faltar en esta edición de premios Juventud? Yo creo que no es, sí. ¿Artistas dominicanos tú dices? Sí, y bueno, dominicanos, y que esté dando los números ahora mismo. ¿Quién no podría faltar? La más viral. La más viral. La más viral. Ay, señor, en serio, Jailín. Pero, pero, déjame ver. La mejor representación de este país. Ay, señores, dejan a Jailín tranquilo un ratito. Y me disculpan. Checa tu WhatsApp. Checa tu WhatsApp. Y me disculpan. Sí, por favor, y te disculpo. Jailín, la más viral fue confirmada para la edición de premios Juventud. Y es que se ha hablado desde hace unos días de que Jailín iba a tener un performance junto a Shadow Blow, quien es un gran artista de la música y dominicana, y que ha tenido junto a Jailín la pegada del tema Somos tú y yo. En una reciente entrevista que daba Shadow Blow a Primer Impacto junto a Tony de Andrade, este afirmaba que se le llamó para una presentación junto a Jailín en Premios Juventud. ¿Qué sorprende al día de hoy? Que a Shadow Blow no se le ha mencionado por ningún lado. Sin embargo, Premios Juventud ya confirma la participación de Jailín la más viral y la de Six Night en Premios Juventud. ¿Y Shadow Blow? Buena pregunta. Vamos a escuchar lo que dice Shadow Blow. Escuchemos acá a ver qué dice. Buenos días. Dale, a ver, papá. ¿Es tu primera vez en Rimos Juventud? Sí, mi primera vez. ¿En el escenario? ¿Es tu primera vez en Rimos Juventud? Sí, mi primera vez. ¿En el escenario? En el escenario, en la alfombra, en todo. Nunca he hecho Premios Juventud. Ella me llamó con la noticia de que la nominaron y de que aparte de su nominación, me comentó como que ella iba a tener una participación en el premio y que la participación iba a ser nosotros dos cantando la canción otra vez. ¿Es tu primera vez en Rimos Juventud? Sí, mi primera vez. ¡Ay, pana! O sea, que se había adelantado eso. Es lo que decía Shadow Blow en esta entrevista junto a Tony de Andrades, donde dice, es la primera vez en Premios Juventud, Yailin, su equipo, ellos tienen una buena relación de amistad. Por cierto, felicidades para Shadow, que estaba de cumpleaños en el día de ayer. Ellos tienen una bonita relación y él dice, ella me llama invitándome para que cantemos la canción juntos. Pero entonces la pregunta queda, ¿qué va a pasar con Shadow? ¿Por qué se quedó por fuera? Al parecer, es lo que se ve. Ok, vamos a debatir algo aquí. También 6ix9ine genera números, eso sí. Sí, si es por número, sabemos cuál es la parejita del momento. Pero la canción de Shadow Blow está mejor que la canción que tiene Yailin con 6ix9ine. Yo creo que son buenas las dos. Yo lo que creo es que ojalá ella tenga su participación con 6ix9ine y la tenga con Shadow. Primero porque Shadow Blow se lo merece. Y número dos, porque la canción conectó y logró pegarse. Pero por supuesto. Entonces no creo justo que se le baje de la presentación por los números o por el morbo que pueda generar Yailin junto a 6ix9ine. ¿Qué dices tú? Que entonces puede que haya un desaire o una forma de dejarlo por fuera en esa presentación. Quizás no por ella, sino por los productores del programa. Yo espero que sea sorpresa. Yo espero que esa presentación, esa performance entre Shadow Blow y Yailin pueda darse. Porque vimos un adelanto en Premios Hit. Se veían súper bien cantando esta canción. Y para Shadow, más allá del gran artista que es, sería una buena plataforma para que el mundo conozca de su talento. Ojalá que sí, ojalá. Ahora una cosa. Yailin, mi amor, tú que me estás viendo. Eres mi amiga íntima. De corazón. De corazón, mi hermana, que nos criamos juntas casi. Allá, sí. Para esta presentación, en Premios Juventud, mi niña, prepárate. Está preparada. Ensaya, ensaya lo que tengas que ensayar. Apréndete tus temas. Pierde un poquito el miedo escénico, no sé. Entrénate con alguien. Trata de encontrar tu personalidad. Y si te imponen un outfit que quizás no va contigo. No lo hagas. No te lo pongas. Trata de encontrar tu camino para que en esta presentación, los comentarios que se hagan sobre ti, mi amor, sean positivos. Ojalá. Que la gente no te acabe, que la gente no te critique. Entonces, los Premios Juventud son justo la semana que viene. Son el jueves de la próxima semana. Y en base a ese comentario que me suena, Aris, yo creo que es momento de que Yailin pueda codearse un buen equipo. Por favor. De gente que le sume, de gente que la siente. Ahí está nuestro amigo Eddie. Eddie Santiago la puede poner ver. Eddie Santiago es espectacular. Y que también ella entienda que es un artista. Y Yailin tiene algo que no todo el mundo logra en esa industria. Y es que la gente la suma. Por bien o por mal que la gente la suma. Y yo espero. Primero que la gente le baje un dos. Porque también nos gusta acusar mucho. Yo entiendo que no todo el mundo está preparado para esos niveles de exposición. Normalmente los artistas vienen como que trabajando de manera paulatina. Se toman su tiempo y a medida que van escalando se le ve esa evolución. Pero esta muchacha, por obra de Dios, brincó del cero al mil. ¿Se entiende? Entonces cuando tú no te codeas de gente a la cual tú le dueles. Cuando tú no te codeas de gente crítica y objetiva. Claro. El que está al lado tuyo en buen dominicano no es más que un guaremate. Que te aplaude lo que haces. Entonces ella necesita un buen equipo de trabajo que la guíe. Y que saque lo mejor de ella. Porque señores. O sea, la muchacha proyectó lo que iba a ser. La más viral. No me aborden al artista. No me aborden al artista. No me aborden al artista. Por favor, colegas. Ey, ey. Atento a Checha. Hay bobo en el reino. Parece que ahí hubo problemas. Porque ya no lo estamos viendo con ella. Creo que ya no está. Parece que ya no está. Y al mismo tiempo se dice de que supuestamente, no lo digo yo, suena en las redes sociales, de que supuestamente este relacionista público, PR, que era miembro del equipo, bueno, al parecer era miembro del equipo de Jailin Lama Viral, supuestamente estaba ahí que filtrando informaciones. Bueno, qué locura. O sea que parece que ya no está en el reino de la más viral. Qué locura. Señores, una noticia que ayer fue, se habló bastante y ya con esto cerramos un ratito. La parándula. La parándula. Los 25 mil dólares que costó la cartera de la hija de Cardi B. Ayer sí fue noticia de esto. Cardi B le regaló un bolso. Un Hermes Pirkin. Un Hermes, ese mismo, yo sé que yo nada más conozco es Nike. Valoraba 25 mil dólares. ¿Cómo una cartera cuesta tanta plata, men? Sí. Sí, mi amor. Esa es la edición limitada de Hermes. La segunda pregunta es, ¿qué demolió va a hacer una niña con una cartera de esas? Nada. Jugar con ella, quizás. ¿Qué le va a meter ahí? ¿Qué edad que tiene la niña? Para ver mojado y vaina, que no entiendo. ¿Qué edad que tiene la niña? ¿Cómo ella se llama? Bueno, ella se llama la hija de la rapera. Un nombre raro, no me acuerdo. Culture. Ajá, sí mismo. Tiene cinco años. Cinco años. Yo lo que creo es que a nosotros lo que nos toca aplaudir, ¿cuál fue el regalo más caro que te dio tu papá con cinco años? Tal vez una bicicleta. Algo así, señores. Una paliza que me dieron a mí. Una paliza. Estaba pidiendo, tú sabes que estaba pidiendo unos tenis que son con los que saltan. ¡Ay, la lucecita! ¡Ay, sí, la lucecita! ¡Sí! Y mi papá me dijo, si es maricón, si es maricón. ¡Muchacho! Sí, y yo dije, yo quiero esos zapatos. No, que eso fue... Me pude regalar una samurái. Ya lo sabes. En Venezuela se usan la samurái. La samurái. Le dicen vendehuevos. ¡Dios mío! ¡Ay, pero me gusta! ¡Ay, Dios mío! Yo le voy a preguntarle a Jorge si pueda colocar aquí, para que la gente entienda cuáles son las vendehuevos. Las samurái, aquí en esta... En Dominicana sabemos, la conocemos por samurái. Samurái. Me regalamos una samurái. Ahora, lo duro que dan esas samurái. ¡Durísimo! Porque cuando las madres dominicanas se empiquen, tienen la precisión de tirarla a un metro y te da. Sí, y tú doblequina y doblan contigo también. Y regresa. Es un boomerang, es un boomerang. Y si no regresa, la mamá dice, tráeme las sandalias para darte otro. Ay, 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 ay. Pero mira, volviendo a lo de la idea de Cardi B. Señores, lamentablemente nos toca ser como focas en este momento. Aplaudir. Sí, Samurái. Por lo menos, ella invierte en su hija, porque pasa con padres que son súper estrellas y los hijos andan todos desflecados. Estás hablando de Anuel, doble A, ¿verdad? No, no, no. Yo no estoy hablando de nadie. ¿Se habla mal de Anuel? Yo no estoy hablando mal de nadie. Amigo personal. No traigas a colación a los hijos de otras personas, vamos a ser respetuosos. Ok. Yo no quiero verme... Ya me calmé. Yo necesito curarme. Yo no puedo ir para... Curame, curame. Curame. Yo necesito... No puedo ir para la Fiscalía en Córdoba, amor. No necesito nada. Señores, gracias por sus opiniones. Ahí estamos en nuestro WhatsApp, 809-566-1045. Vamos a pausa y no olviden suscribirse allí, Mix1045. Dale suscribir y ya estamos de vuelta aquí. Lady Álvarez, Aris Cruz, Cris Alexander. No se vayan. Tenemos más, ¿eh? Sí, hablamos mucho, pero tenemos más cosas que comentar. No te muevas. Ya venimos. Ya venimos. Gracias.